No tenía mucho Lo que tenía era la boca con la lengua Y dice que oyéndolo Parece que también oía No veía Pero con la boca podía llamar No veía Pero con los oídos podía oír Si tú estás oyendo en esta mañana la palabra Declarala con tu boca que vas a recobrar la vista Si tú estás oyendo la palabra Créela en tu corazón y declarala con tu boca Porque entonces recobrarás la vista Entonces dice que algunos Le dijeron cállate que molestas al maestro Cállate porque él no tiene tiempo para atenderte Y yo me imagino diciendo Bartimeo Mira a mí me quitaron la vista pero no me van a quitar la palabra Mira a mí me quitaron los ojos pero no me van a quitar la palabra Tú sabes lo que tú le tienes que decir al diablo Te vas a callar tú pero yo no me voy a callar Te vas a callar tú pero yo no me voy a callar Yo voy a llamar a Jesús hijo de la fiesta I will cry out to Jesus until he responds Tres humanos Tres humanos Terricolas y mortales Earthly Que están al lado tuyo No aquí en el culto No, not here in the service Allá en el trabajo y en esos lugares Out there in your job Que intentan matar tu clamor That try to kill your crime Intentan matar tu confianza They try to kill your trust Intentan matar tu fe Pero tú le tienes que decir A mí ya me han quitado demasiado A mí ya me quitaron demasiado en la vida A mí ya me quitaron demasiado en la vida Y yo no sé si vinieron a esa gente hoy al culto Dile a esa gente a mí me quitaron demasiado ya Ahora no me van a quitar la palabra No me van a quitar mi fe Dios te dice sigue declarando Sigue clamando Sigue clamando Dios te dice llama Llama, 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 llama Llama Yo no sé si usted puede capturar la esencia Señor te hablen esta mañana para decirte Que no roben lo que te queda Dios te hablen esta mañana para decirte Retén lo que tienes Que las ambas fueras no te roben tu fe Que la realidad que había en tus ojos no roben tu fe Que la boca de los seres humanos no roben tu fe Tienes que creer que el que lo hizo con Martimeo Lo va a hacer con Lo va a hacer con usted también He will do it with you as well Hay veces que el enemigo se levanta There is times that the enemy rises up Y después que te ciegas And after he makes you blind Si porque hay gente que tiene mucha ceguera espiritual Lo segundo que hace callarte la boca Para que tu no clames al que puede auxiliarte Pero el enemigo se equivocó El enemigo se equivocó Puede ser que te hayan quitado la vista espiritual Puede ser que los ojos de la fe tuyo no puedan ver más allá Pero yo he venido creyendo que a ti no te van a callar la boca Yo he venido creyendo que tú no vas a hacer silencio en esta mañana Yo he venido creyendo que tú vas a hablar Vas a hablar la promesa Tú le vas a decir yo creo Tú le vas a decir yo creo Martimeo dijo hijo de David El diablo le quitó la vista Pero no le pudo callar la boca Graso error el que hizo Grande error Grande error Porque tú sabes lo que pasa Que con el corazón cremo y con la boca hablamos Te das cuenta que él lo intenta Pero como que nunca da en el centro del asunto Tú te das cuenta que el enemigo lo intenta Pero no puede dar donde es Porque Dios tiene un mejor plan Dios dijo es posible que a mi hija le cierre los ojos Pero no le van a callar la boca Puede ser que mi hijo No pueda ver bien la visión ahora Quizá no sea el mejor profeta sobre la tierra Quizá no pueda ver bien la visión Pero no te van a callar la adoración No te van a callar tu clamor No te van a callar la fe Ten una sign of your faith Adora y se manifestará Hay bartimeos aquí Que necesitan que el Señor Los escuche Yo he visto Que la oración que Dios contesta Es la oración que usted hace Lo que usted ora Dios lo contesta Lo que usted no ora Dios no lo contesta La Biblia dice clama a mi La Biblia dice clama a mi La Biblia dice clama a mi Te diste cuenta que tu clamas y el responde Tu sabes lo que esto me dice Lo tuyo es clamar Lo de el es responder Lo tuyo es clamar Lo tuyo es orar Lo tuyo es decir Jesús Hijo de la Biblia Ten misericordia de mi Por qué hay gente que Dios no le responde ¿Por qué hay gente que Dios no le responde? ¿Por qué la verdad no claman? Porque la verdad no claman La verdad no claman They don't cry out Quizás están en las rutas Pero no de Jesús Maybe they're in the route Pero no de Jesús Andan en otras rutas They're in other routes Andan en otros caminos And other ways Pero es necesario But it's necessary Que cuando Jesús salga de Jericó Que cuando Jesús salga de Jericó Que cuando Jesús salga de Jericó Que encuentre a ti a la orilla del camino Que encuentre a ti a la orilla del camino Que encuentre a ti a la orilla del camino Que encuentre a ti a la orilla del camino Que encuentre a ti a la orilla del camino Por si acaso te quiere descarriar En case you want to go astray Míreme con esos ojos verdes que Dios le dio Look at me with those green eyes The Lord gave you Escúcheme bien Ojos azules Mira para acá Listen blue eyes Look Escúchame bien Por si acaso te quiere descarriar Te lo vuelvo a repetir Por si acaso te quiere descarriar Por si acaso estás pensando Soltar la toalla Tirar la toalla Soltar los guantes Dejar la pelea Dejar la guerra por tu casa Por si acaso tú estás en esa dimensión Dios te dice en esta mañana Es mejor Que cuando yo salga de Jericó Te encuentre a la orilla del camino Porque lo que yo encuentre A la orilla del camino Le voy a responder en sus horas Le voy a responder en sus horas ¿Cómo es posible Que haya un necesitado aclamando Que haya cuatro humanos al lado de ellos Diciéndole cállate No molestes No grites No grites No digas esas cosas Dios no tiene tiempo para ti El peso De la palabra Que puedes estar escuchando Alrededor tuyo Va a definir La voz de tu fe Para creer el milagro en tu vida Si tú dejas Que la boca Quejosa y pesimista Que tienes a tu lado Pese tanto como para callar tu boca Yo no creo que tú vayas a recibir nada Pero si tú dices Yo me voy a sacudir De los incrédulos que viven conmigo Me voy a sacudir de la hermanita Que después del culto Me llama para criticar a todo el mundo Me voy a sacudir de la boca Endemoniada Que habla en contra De la obra de Dios Y le voy a creer a Jehová Pase lo que pase Estoy seguro Que en los próximos días Hay un Bartimeo Que va a recibir Yo estoy llamando A algunos descarriados Que me están escuchando En esta hora A que se pongan A orillas del camino Porque esta mañana Va a pasar Jesús Yo estoy hablando A algunos necesitados De sanidades Problemas diferentes Que tienen Que no pueden dormir Y que no pueden hacer Más de cuatro cosas Y Dios les dice Acércate a la orilla del camino Porque estoy terminando En Jericó Para llegar a donde tú estás No me entendieron Esa parte Esa parte de la orden Tú sabes lo que te está diciendo El Señor Estoy terminando en Jericó Para salir de Jericó Y pasar por tu casa Voy a pasar por tu casa Al que encuentre A orillas del camino Al necesitado Que encuentre A la orilla del camino Voy a visitarlo Voy a responderle Dios te dice Ten Dios te dice Ten Ten confianza He venido creyendo En el nombre de Jesús He venido creyendo En el nombre de Jesús Que Dios está terminando Lo anterior Para ir con lo que sigue No, usted no me ha entendido He venido creyendo Este domingo Aquí a esta iglesia Déjame ver si encuentro Fue en otra parte Déjame ver si encuentro Fue por aquí He venido creyendo En el nombre de Jesús Que Dios está terminando Con lo anterior Para seguir con lo que viene Para seguir con lo que viene Para seguir con lo que viene Escucho de parte del Señor Para alguien que está aquí sentado Que está creyendo Con un espíritu Después de la palabra Y Dios le dice Estoy terminando El capítulo anterior Porque voy a abrir El capítulo siguiente En el capítulo anterior Tú no aparecías Pero en el capítulo siguiente Tú eres el prota Ah, ya, 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 ya En el capítulo siguiente Tú eres el protagonista En el capítulo siguiente Tú eres el protagonista En el capítulo siguiente Tú eres el protagonista Te diste cuenta Que hasta que Jesús No salió de Jericó Bartimeo no apareció en la historia Hay un momento Donde tú te atraes Y Dios te pasa adelante Donde tú Por demasiado tiempo Fuiste cola Y Dios te pone como cabeza Donde Dios te saca de abajo Y te pone arriba Donde dice Dios Ya está bueno aquí Te voy a pasar acá Y yo creo que es lo que Dios Está haciendo en esta mañana Espíritu de Dios Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Alguien debe entender Lo que Dios le está diciendo Para algunos de ustedes En esta mañana Para algunos de ustedes En este día Dios está cerrando un capítulo Para abrir el capítulo siguiente En el capítulo anterior Tú no aparecías en Pero en este capítulo que sé En este capítulo que sé Yo creo en el nombre de Jesús Voy declarando y profetizando Sobre el pueblo Voy a profetizar Sobre los incrédulos también En este capítulo Tú vas a creer En este capítulo Tú vas a creer Yo creo en este capítulo 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 Gracias.